Música Bueno, muchas gracias profe por ser nuestro maestro todo este tiempo y por estar trabajando aquí estos cinco años y muchas felicidades Profesor César, felicidades porque son cinco años en esta escuela y eso los ha tomado con mucho empeño y nos ha dedicado todo este tiempo a que nosotros nos desarrollemos de una manera adecuada Muchas gracias Profesor César, muchas felicidades por estos cinco años que has pasado con nosotros te has incorporado al equipo, eres una persona muy agradable, simpática, trabajadora y te has ganado el respeto, cariño de los niños también Profesor César, es un gusto para mí darte, felicitarte por estos cinco años de trayectoria es un gusto para mí enterarte como compañero de trabajo se nota que eres una persona muy responsable, muy dedicada para el trabajo los chicos te adoran muchas felicidades y espero que no nada más se queden cinco años sino pues muchos más y muchas gracias por todo tu apoyo y por tu amistad muchas gracias, felicidades Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video